Muy buenas, bienvenido una semana más a ¿Qué ha profesado ciencia? Hoy, como no comenzaremos con matemáticas, en este caso haremos fracciones hebraicas que nos ha hecho llegar una alumna a través de Classroom, ya sabéis que tiene el código, uniros es bastante alumno ya unido y llegan muchas dudas, voy resolviendo a la medida que voy pudiendo y seguiremos con el programa Artemis, nuestra sesión de noticias y bases tecnológicos porque quiero hacer hincapié porque un alumno me ha preguntado que si realmente hay oxígeno en la luna entonces voy a intentar responderle con mis conocimientos y con lo poquillo que he podido saber entonces espero que quede claro cómo se extraerá ese oxígeno de la luna y finalizaremos con una duda, en este caso teórica, que nos ha hecho llegar una alumna de segundo de Acherato que explica un poco lo que es el campo eléctrico y la ley de Coulomb y cómo se calcula un poco el trabajo para desmover una carga de un punto a otro y ahora sí comenzamos con el programa Bueno, comenzamos como hemos dicho con matemáticas, en este caso una alumna que nos ha hecho llegar que expliquemos un poco las fracciones hebraicas y yo he cogido dos ejemplos para intentar explicárselas Vale, antes como siempre digo antes de hacer una fracción hebraica lo que siempre recomiendo es que busquemos el mínimo como un múltiplo y no vale decir, pues multiplico este por este porque si yo factorizo este o saco factor común a x aquí, fijaos que me aparece el x más 1 que es el mismo que está aquí Cuidado, vale, entonces ¿cuál va a ser el mínimo? Este claro que va a ser este que es el más grande que engloba a este y a este entonces el mínimo será ese Cuidadito con este signo menos que lo va a cambiar todo lo que viene después Cuidadito que a veces se os olvida Vale, si os fijáis esto es como hacer una soma de fracciones hay que dividir este entre este o lo que yo digo si yo tengo este, a este que le hace falta para convertirse en este, la x no es decir que básicamente si yo dividiera este entre este me quedaría x es decir que todo esto iría multiplicado por x ¿vale? A este, si yo divido este entre este me queda exactamente 1 es decir que prácticamente me queda igual Cuidadito con el signo menos que ahora lo vais a ver que va a cambiar todo ¿vale? Vale, ahora voy a poner aquí una sola raya Cuidadito con tallar este mínimo ¿por qué? Porque aquí está igual es decir, esto es una expresión hebraica es decir, una fracción hebraica no es una ecuación hebraica si fuera una ecuación si tallo el mínimo ¿vale? Si queréis en otro programa la hacemos ¿vale? Ya sabéis, mandaos cualquier duda que tengáis en concreto esta si queréis que resuelva una ecuación hebraica mandala al Classroom o al email del programa que lo tenéis en pantalla uniros al Classroom o a través del email me dice Andrés, explica una ecuación hebraica y la explicamos en el próximo programa Vale, ahora iríamos multiplicándolo de arriba este me quedaría 3x al cuadrado más x y ahora lo que os he comentado sería menos 5x y menos por menos menos 1 ¿vale? Lo cambia absolutamente todo ¿vale? Fijaos que aquí arriba me ha quedado menos 3x al cuadrado más x menos 1 ¿vale? Algunos diréis ¿acaba aquí? No Lo suyo sería intentar hacer ahora la ecuación de segundo grado ¿vale? Que la vamos a hacer aquí abajo para intentar descomponerlo ¿vale? Por si da la casualidad que una de las soluciones es el menos 1 y podemos tachar ¿vale? Así que si hacemos aquí la ecuación de segundo grado sería menos b más menos b al cuadrado que es 1 ya sería menos 4 por menos 3 por menos 1 Si os fijáis y esto sería 2 por 3 y sería menos 6 ¿vale? Si os fijáis no voy a seguir haciéndola porque sería menos 12 menos menos más sería 12 por menos 1 sería menos 12 la raíz que es negativa por lo tanto no tiene solución y ahora sí que podemos decir que acabamos aquí Cuidadito que no siempre acaba ahí ¿vale? Como ya he dicho ¿vale? Vale, borro este para hacer la siguiente Vale, ahora Aquí lo mismo antes de empezar me di cuenta que si saco factor común este engloba este ¿vale? Vale por lo tanto el mínimo sería este que engloba a este y a este Vale Si yo ahora divido este entre este está claro que me queda la X es decir que de arriba va a quedar 2X y este queda exactamente igual ¿vale? Vale, es decir que si yo dejo aquí como uno solo fijaos que me queda 2X menos 4 ¿Puedo sacar factor común el 2? Sí Si yo saco el 2 factor común fijaos que ahora sí se simplifica este y este y el resultado es 2 partido de aquí Es importante que no multipliquéis que dejéis los paréntesis es un consejo que os doy para que después sea más fácil a la hora de simplificar ¿vale? Es un consejo que siempre le doy a mis alumnos y os doy a vosotros ¿vale? Truco mío ¿vale? Cada profesor lo habrá enseñado de una forma pero es un truco mío de no multiplicar hasta el final y sobre todo ir simplificando hasta el final ¿vale? No dejes simplificar porque si no caben los cálculos son más grandes ¿vale? Espero que haya aclarado las dudas de la alumna y ahora sigamos con más contenido en el Proyecto de Ciencia Al parecer el vídeo que hicimos en la primera el segundo vídeo que hicimos o el segundo programa que hicimos en esta temporada hablamos del programa Artemis que devolvería el hombre a la Luna ¿vale? con una serie de objetivos que era establecernos allí como estamos en la estación espacial ¿vale? Hablé de que allí existía oxígeno de que existía la posibilidad de mantener una colonia permanente o como si fuera una estación de paso hacia Marte ¿vale? Al parecer a un alumno la integración la... la... levanta un poco el gusanillo el interés ¿vale? y me ha preguntado que si realmente hay oxígeno y cómo puede haber oxígeno en la Luna muy buena pregunta ¿vale? porque el otro día dije que había oxígeno pero no especifique cómo ¿vale? ¿vale? El programa Artemis ¿vale? como ya comenté ¿vale? ya ha lanzado el primer cohete experimental ¿vale? para orbitar en torno a la Luna ¿vale? y por qué se hace esto casi 50 años después de que el primer hombre como ya os comenté pisara la Luna porque todas las rocas que nos traemos en aquella época ¿vale? se han hecho averiguaciones e investigaciones y hay una serie de... hay una parte de la Luna es decir hay una serie de rocas ¿vale? que contienen en su interior oxígeno ¿vale? entonces y algunos preguntaréis bueno ¿y dónde está el oxígeno? aquí estamos acostumbrados a la Tierra a que ese oxígeno está en la atmósfera donde normalmente hay nitrógeno arón y oxígeno ¿vale? es decir está en forma de gaseosa la cuestión es que en la Luna ¿vale? ese oxígeno está dentro de la roca es decir es un mineral ¿vale? es decir es oxígeno como si fueran metales es decir es un oxígeno dentro de una roca es decir ¿cómo los traemos? pues muy sencillo aquí estamos viendo un rover que se ha diseñado ¿por qué? porque tenemos la tecnología de extraer ese oxígeno es decir la Tierra existe sabemos cómo se puede extraer el oxígeno de esa roca cómo se puede de distintas rocas ¿vale? y si se sacara todo el oxígeno que hay en la Luna estaríamos hablando que ahora mismo hay 8 millones de personas en la Tierra y habría como para 100.000 años de oxígeno en la Luna para que viviéramos todas las personas en la Luna no vivía allí pero sí que hay una gran cantidad de oxígeno el problema es que está incrustada la roca el problema es que en la Tierra tenemos esa tecnología como estaba contando es una tecnología que usa una serie de de destiladores usa también una serie de desinfectantes disoluciones ¿vale? también utiliza la electrolisis disolventes ¿vale? es decir hay distintas formas de usarla las más comunes el disolvente ¿vale? y utilizar el estrodo es decir electrolisis ¿vale? lo que ya conocemos como electrolisis la idea básicamente es es que en la Luna consigamos extraer toda la cantidad de oxígeno que podamos porque lo más importante en una misión espacial o lo que se da cuenta la NASA la agencia europea los chinos es decir que lo más importante es utilizar los recursos que tenemos allí es decir claro el aluno ahora mismo lo único que hemos encontrado es oxígeno aunque ahora al final del programa hablaré de hay una serie de investigaciones que están también llevando a cabo que han encontrado hidrógeno pero ahora hablaremos de él ¿vale? la cuestión ¿cómo extraemos oxígeno? vale pues lo primero que haremos es ya te digo se mandará una serie de misión no tripulada que orbitará en torno a la Luna la fotografía en fin volverá para probar el nuevo cohete que ya dije que era el mayor cohete jamás construido por el hombre que es el Artemis ¿vale? vale entonces llegará a la Luna en la siguiente fase un pequeño rover ¿vale? tripulado no tripulado es decir que desde la Tierra lo harán y este pequeño rover llevará en sí lo que es la tecnología es decir para no llevar la tecnología grande o para no gastarnos millones y millones en llevar ya la tecnología llevaremos un pequeño rover ¿vale? que ese pequeño rover su misión va a ser verificar que la tecnología que tenemos en la Tierra funciona en la Luna eso es lo primero ¿vale? porque la Luna está a 380.000 kilómetros ¿vale? 380.000 kilómetros ¿vale? es decir está bastante lejos de la Tierra entonces lo primero que hay que comprobar es que la tecnología que tenemos aquí sirve allí así que nuestros disolventes nuestros electrolisis funcionan allí no es que el rover sea capaz de separar el oxígeno de la roca y convertirlo en líquido después convertirlo en gas ¿vale? ya el siguiente paso será llevar en los cohetes Artemis llevar la tecnología más pesada ¿vale? la idea es intentar extraer todo el oxígeno posible de la Luna para que estemos allí o podamos establecer una colonia humana ¿vale? como está la Estación Espacial que están meses los astronautas pues igual que estén ahí durante varios meses y no haya que estar transportando oxígeno en los cohetes ni mucho menos en los módulos ronares ¿vale? entonces le deja aprovechar ese oxígeno ¿vale? como ya he comentado ¿vale? eh ciertos investigadores chinos todavía no es oficial ni es tampoco muy 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 está en la roca donde se ha descubierto oxígeno ¿vale? y por esto hay una serie de rocas que también contienen hidrógeno ya sabes que el hidrógeno más el oxígeno que ya lo hablamos en la anterior temporada cuando hablamos del hidrógeno verde es decir si hacemos que ese hidrógeno combustione con oxígeno ¿vale? tendríamos agua ¿vale? pero eso sí que está un poco todavía por ver ahora lo más importante es extraer oxígeno y como ya he dicho otras veces intentar establecerlo allí porque la idea es que la Luna sea como una estación de paso hacia otros planetas cercanos como puede ser Marte ¿vale? pero digo la idea es mandar ese rover comprobar que la tecnología que tenemos en la Tierra funciona allí y en las funciones se mandará el cohete Artemis cargado con toda la tecnología necesaria para ir extrayendo oxígeno a medida que lo vayamos necesitando pero esto es algo novedoso es que hemos pasado de la década de 1960 de los años 70 con los apolos a mandar esas fotos esos vídeos graciosos a traernos rocas hemos pasado de eso a una realidad que es tener una estación permanente en la Luna con su propio oxígeno y bueno como ya hablé en otro programa por ejemplo en Marte ya se están haciendo investigaciones de cómo cultivar en Marte ¿vale? con la nueva tecnología y si consiguieramos extraer oxígeno o extraer este oxígeno también se está hablando de que en Marte posiblemente también haya oxígeno debajo de la superficie rocosa de Marte es decir que estaríamos hablando de utilizar también partes del oxígeno que hay en Marte y ahí podríamos establecernos también pero eso es más a largo plazo ¿vale? pero me he resuelto la duda del alumno y aunque parezca mentira hay muchísimo oxígeno en la Luna yo cuando vi la noticia y he estado leyendo un montón de noticias y de avances y de investigaciones que hay me he quedado asombrado y sobre todo ya lo último es que hay hidrógeno y que podríamos nosotros mismos crear nuestra agua en la Luna ¿no? eso sería espléndido como vuelvo a repetir espero que tanto este alumno como otros alumnos esto les anima a estudiar aeronáutica o física o cualquier tipo que esté relacionado porque este es el futuro y esto ya es inminente la carrera espacial yo lo dije muchas veces es va a tocar en este siglo y va a que en el siglo pasado todo con la aeronáutica este es el siglo de la aeroespacial ¿vale? y ahora seguimos con más contenido en el proceso de ciencia a través de Claro nos ha hecho llegar a una deuda una alumna entiendo que es un oxerato porque es de física y me ha puesto que explica un poco lo que es una superficie equipotencial del campo eléctrico que no termino de entender en el campo eléctrico y en el eléctrico menos todavía antes de explicar la superficie equipotencial vamos a explicar un poco lo que es el campo eléctrico que lo origina así que vamos a hablar un poco de de Coulomb en general ¿vale? imaginaos que en esta pizarra tenemos una carga ¿vale? voy a ponerlo en principio positivo ¿vale? ahora es lo mismo con la negativa ¿vale? es lo mismo ¿vale? como a mí me gusta hablar de esto sobre todo cuando ya daba esto de otra forma hasta que bueno viendo un poco los avances que había en esto sobre todo la relatividad de Einstein ¿vale? que hablaba de la gravitación como una que permutaba esto es decir que esto cambiaba su alrededor ¿vale? que hay que permuta el campo entonces voy a hablarlo así es decir que yo pongo esta carga y esta carga lo que hace es todo esto que es el espacio tiempo que tiene alrededor ¿vale? lo que hace es cambiarlo ¿vale? es decir lo que hace es alterarlo ¿vale? y la altera esta forma creando un campo eléctrico ¿vale? o una intensidad eléctrica depende como lo busquéis en los libros ¿vale? normalmente este campo eléctrico son como líneas radiales que salen de la carga porque la carga es positiva si os fijáis esto es lo contrario del campo gravitatorio que las líneas van hacia dentro ¿vale? ahí voy a un par de ellas más esta alteración ¿vale? según Coulomb que he conseguido medirlo tiene esta formulita que es la constante eléctrica la carga que lo origina la distancia a la que estemos y esto es el vector radial ¿vale? que puede ser positivo o negativo es decir el que marca un poco la orientación algunos alumnos me preguntan pero pongo el signo menos de la carga y digo es más importante el signo menos del vector unitario que está asociado que el de la carga ¿vale? es mucho más importante porque es el que marca la dirección ¿vale? vale este es el campo eléctrico si hiciéramos la derivada de eso ¿vale? obtendríamos lo que es el potencial eléctrico que es una magnitud derivada del campo eléctrico ¿vale? y esta me sale así y ya no pongo unitario ¿por qué? una vez mejor para que se entienda mejor fijaos que ya no pongo unitario porque el potencial es un escalado son números ¿vale? y que es una superficie equipotencial en toda esta superficie alterada por el campo por la carga pues muy sencillo una superficie equipotencial se define como si yo me muevo a la misma distancia imaginaos un planeta un satélite que se mueve siempre en la misma órbita ¿vale? eso es una superficie equipotencial ¿y por qué equipotencial? porque si os fijáis siempre está a la misma distancia de la carga que la origina por lo tanto el potencial va a valer lo mismo pues se llama superficie equipotencial ¿y qué tiene de peculiar esta superficie equipotencial? siempre son perpendiculares a la línea del campo ¿vale? perpendicular a la línea del campo y está claro que el trabajo para mover una carga de aquí aquí por ejemplo es cero ¿vale? ¿por qué? porque si recordáis de primero o al principio del curso siempre os han dicho esto cuando eran fuerzas conservativas ¿no? la variación de energía potencial que os hablaremos de ella igual a la variación de energía cinética ¿vale? en este caso me interesa nada más esta parte ¿vale? el trabajo yo sé que lo podemos escribir como la fuerza ¿vale? por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma también ¿vale? pero si yo a la diferencia de potencial que hay en un punto y otro punto lo arresto y lo multiplico por la carga que estoy moviendo soy capaz de calcular el trabajo eléctrico ¿vale? es decir a través de la diferencia de potencial y la carga ¿vale? soy capaz si esta diferencia de potencial es cero porque nos movemos la misma superficie que potencial el trabajo sería cero y por lo tanto hemos demostrado que es conservativo ¿vale? es decir es primordial ¿vale? hay que hablar de la energía para hablar de la energía vamos a hablar primero de la fuerza voy a poner aquí una carga negativa ahora la línea del campo eléctrico la carga negativa van hacia ella ¿vale? es decir desembocan en la carga ¿vale? mientras que aquí emanaba aquí desembocan ¿vale? más de la superficie potencial es igual es decir si me muevo a la misma distancia ¿vale? dentro de la superficie que potencial lo más importante es que la diferencia de potencial sea nula y por lo tanto el trabajo nulo ¿vale? las fórmulas son exactamente lo mismo aquí alguno me preguntaría pongo el signo menos de la carga más que el signo menos me importa esto ¿vale? ¿por qué? porque en este caso el unitario va a ir cambiando con respecto a la positiva ¿vale? y con respecto a la carga negativa es la que más se parece a la fuerza gravitatoria que estamos acostumbrados ¿vale? ¿vale? ahora tengo dos cargas ¿vale? Coulomb estableció es importante ir poniendo las leyes cuando hacéis un examen las leyes de Coulomb ¿vale? que la fuerza eléctrica que si es un vector va a ser igual a la constante eléctrica la carga que lo origina uno la carga dos y la distancia que la hace parar cuadrado y cuidadito que vuelvo a poner el unitario ¿vale? eso es importante ¿vale? ahora calculamos la fuerza eléctrica que es muy parecida también a la fuerza gravitatoria o sea la fuerza gravitatoria dependía de las dos masas y esta depende de las cargas ¿pongo aquí el signo menos de las cargas? yo diría que no que esperaramos al final viéramos el resultado vemos si una más grande que otra en fin es importante que aquí es más importante ver hacia dónde va la fuerza y si va en sentido negativo o en sentido positivo que queréis poner la carga ya directamente os sale el signo ¿vale? más ni de cada profesor de quien lo dé ¿vale? si yo hiciera la derivada de eso con respecto a R obtendría lo que se conoce como la energía potencial en un punto ¿vale? y digo en un punto porque las energías potenciales al igual que el potencial no podemos medirlo en un punto lo que se hace no voy a hacer la demostración para no estar aquí media hora es lo que se hace es fijar el origen en el infinito y tanto esta como la energía que vamos a calcular ahora son cero es decir que básicamente estamos siempre midiendo incrementos de energía o incrementos de potencia cuando me la piden un punto teóricamente es que es si moviéramos la carga del infinito a ese punto ¿vale? lo digo aunque yo lo explique así realmente que es un incremento es decir es traerla del infinito a ese punto ¿vale? si os fijáis es un escalar ¿vale? desaparece el cuadrado desaparece el vector unitario ¿vale? así que estas son las magnitudes originales o las magnitudes vectoriales y estas son las magnitudes escalares ¿vale? vale ¿qué pasa por ejemplo? los clásicos problemas que nos ponen por ejemplo yo tengo una carga aquí que vamos a llamar 1 y es positiva y vamos a llamar Q2 perdón he puesto que esta es negativa y esta la pongo positiva ¿vale? y ahora me dice oye tengo aquí una carga Q que vamos a llamar 3 ¿vale? que también va a ser positiva y las quiero llevar a este punto ¿vale? si quiero llevarla de A a B ¿vale? yo siempre os recomiendo que la hagáis por aquí porque es más sencillo trabajar con escalares que trabaja con vectores ¿vale? ¿qué es lo que tengo que hacer? vale pues digo el potencial en el punto A como es una escalada y aprovechando el principio de superposición ¿vale? diría que el potencial que crea 1 en A es decir vamos a llamar esta distancia 1 ¿vale? más el potencial que crea la otra carga ¿vale? será el potencial en A ¿vale? es decir que el potencial en A será la carga 1 ¿vale? R1 más la R1 por supuesto habrá que hacer pitágoras ¿vale? cuidadito ¿vale? y fijaos que no pongo vectores ni coseros porque estoy trabajando con escalares me interesa el valor de ese número y esta es exactamente igual ahora R1 pues será esta y esta va a ser R2 ¿vale? ¿vale? si yo resto B menos A ya tengo un incremento de potencia y si lo multiplico por la carga 3 ¿vale? ya tendría el trabajo eléctrico ¿vale? por supuesto este potencial es nulo si fuera en la superficie equipotencial ¿vale? pero esta es la forma más fácil que es lo que me preguntaba la alumna la forma más fácil de calcular un trabajo eléctrico pues esta a través de los potenciales ¿vale? la forma más sencilla ¿vale? por supuesto si me pidieran el campo eléctrico ya que estamos por ejemplo vamos a quitar esta carga de aquí como esta es negativa el campo eléctrico apunta hacia allí y este campo eléctrico apuntaría para acá ¿vale? perdón este es positivo me equivoco el 1 si lo he puesto bien porque va hacia allá y este iría para acá ¿vale? este no haría falta descomponerlo porque solo tiene componente J pero este está claro que hay que descomponerlo en 1I ¿vale? y 1J ¿vale? por supuesto con el seno y el coseno que no quiero hacerlo ¿vale? es lo que he dicho antes ¿vale? más que el signo de la carga lo que me interesa después como esto es negativo ambos campos eléctricos van a salir negativos porque su vector unitario apunta hacia la parte negativa eso me refería antes ¿vale? espero haber resuelto la duda de la superficie que potenciáis de cómo se calcula el trabajo eléctrico de la forma más sencilla os recuerdo que hemos explicado un poco el campo eléctrico si tenéis más dudas del campo eléctrico os la hacéis a través de Classroom que tenéis el Classroom o el IME del programa en matemáticas hemos resuelto fracciones hebraicas que no ecuaciones hebraicas si queréis que ecuaciones ya sabéis mandadla al Classroom del programa o al IME del programa y hemos hablado de cómo se puede extraer oxígeno de la luna hasta aquí el programa de hoy y hasta la semana que viene ¡Gracias! ¡Gracias!